Se reunieron todas las partes para discutir un tema candente de la producción santafesina, el precio de la leche en tambo. Desde hace meses, las empresas lecheras vienen bajando el precio, perjudicando al productor, que se encuentra casi trabajando a precio de costo. Es que con la inflación actual, la leche cruda se paga al tambero casi lo mismo que el año pasado, 1,47 el litro, mientras el producto en góndola sigue subiendo de precio. Para nosotros, el sector de la comercialización, los grandes hipermercados, son los que tienen ahí formidables ganancias en cuestión de horas, en de menos de los menos de 10.000 productores que el país tiene en pie, de los 17.000, 18.000 que teníamos hace 7 o 8 años atrás, hemos perdido el 40% de los productores y los vamos a seguir perdiendo si se permiten estas cosas. No nos olvidemos que el precio en sí lo plantea un mercado. En general, la industria depende fundamentalmente de la leche. Y yo, por lo que puedo hablar con respecto a las pymes, nosotros hemos tenido una baja en los productos que hemos tenido que colocar en el mercado interno, porque al haber más productos, bueno, hay que colocarlo de alguna manera, pero que prácticamente al productor no se le ha bajado los precios de la leche. Recién ahora estamos planteando a lo mejor alguna adecuación de unos centavos para tratar de poder subsistir y poder pelear más. Yo el año pasado recibí por litro de leche, en junio del año pasado, un peso 42. Este año, a un año, después, o sea, junio del 2011, recibo un peso 47 ya con la baja incluida. Esto significa que he obtenido un 3-4%, no he hecho la cuenta puntual, pero debe andar en eso, de recomposición de precios en un año de lo que yo produzco, con una inflación de 35 y 40. El precio de 1.56 que llegaron a cobrar, incluido con esta última baja de 2-3 centavos, no es mal precio, es un buen precio para el productor. Y el productor, lo que explicaba también el presidente del CIL, que con mayor volumen estacional va a mantener su ingreso. Lo hicimos el año pasado y garantizamos que el año para el productor va a ser bueno, el promedio del precio de año que va a tener va a ser bueno, porque tiene que medirle un promedio. Y además que estamos haciendo un montón de acciones que no están solo destinadas a mejorar la posición del sector de la producción y la industria en el mercado interno, sino también a potenciar ese mercado internacional. El productor es el fusible de las malas acciones que están haciendo desde hace años las industrias. O sea, las industrias pequeñas se pelean con las grandes y las grandes con las pequeñas y no están mirando el panorama hacia el futuro. El panorama hacia el futuro que nosotros vemos como productor y que no queremos desaparecer ni no tener rentabilidad.